Obalube chango wole, chango baigo so Obalube chango wole, chango baigo so Obaoso ni alado chango wole, chango baigo so Obalube 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 chango wole, chango baigo so Chango huole, chango huole, chango huole, chango huole, chango huole, chango huole, yile arón, O palupe yile arón, araba punto, ole baye moda y chocún, Ele mina moda chocún, palupe aladó moda y chocún, Ele mina moda chocún, Anichango, alado, mota y chocum Palupe, alado, mora y chocum Chango, alado, mota y chocum Oba, oso, alado, mota y chocum Palupe, alado, mota y chocum Palupe, alado, mota y chocum Chango, alado, mota y chocum Palupe, alado, mota y chocum Palupe, alado, mota y chocum Chango, alado, mota y chocum Palupe, alado, mota y chocum Hele mi namo dan choku, uwele Papa a yele haro Ayele haro, ayele changwa Alado mudo dan choku Hele mi namo dan choku, uwele ¡Suscríbete al canal! 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 ay ya ya la piña tumbele erimo tangwe ay ya ya la piña tumbele erimo tangwe ay ya ya la piña papá, a cucó ella, ella moricha ay woooo a cucó ella, ay ya moricha ay, ay chupara con ella hago yo guau, mi lo bache a cucó, payan payan paya a cucó, ben dame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!